¿Qué tal mis amigos de Autocolección? Bienvenidos Una vez más a esta presentación En la que tengo el honor de Exhibir este hermoso modelo Chevrolet Impala De 1967 Este es uno de los más bonitos En mi concepto Su estilo Lo clásico El color He seleccionado este color Es primera vez que tengo este modelo En la tienda Aplica para todas las escalas No lo he tenido tampoco en escala grande Y por acá también tengo el color negro Que es hermoso Lo mismo este beige Y este otro Rojo También está espectacular Por acá vemos Toda la tropa de Mario Kart Ahí al lado Del F1 De 2001 Como les iba compartiendo amigos Este modelo está espectacular Y viene a representar Uno de los clásicos De los automóviles Obviamente ya hemos presentado Otros Impala El turno hoy es para este De 1967 Que Vamos a mirar Su referencia Es muy bonito El corte Nosotros acá en Colombia O Hace tiempo acá en Colombia A las Líneas Que forman la carrocería La estructura metálica Su estilo Le Llamamos Popularmente Corte Y por acá lo tenemos 1967 Chevrolet Impala Escala 1 en 43 Es excelente Muy muy bonito Tiene detalles Muy Muy ínfimos Y muy bonitos Obviamente Como lo es Su custom Vamos a traerlo acá Para que se pueda apreciar Ahí está Un logotipo Ese es su custom Tiene su retrovisor Muy bonito Las maniguetas Olas Que abren Pues obviamente La puerta Acá atrás También tiene otro custom Impala Nada más Observen Que belleza Allá abajo La placa Chevrolet Allá abajo Allá abajo La placa Chevrolet Debe decir custom Debe decir custom Porque la chevrolet Acostumbra mucho No es lo que hay que hacer Que la que se va a hacer Un sueño con nuevos modelos, que la pasen muy bien y hasta pronto. ¡Gracias!